Hey, hola que tal a todos, mi nombre es SkyAngel y es oficial, estoy super super fompeado Vi esta noticia en Youtube, primero la vi en Youtube y creía que era un clickbait, pero es oficial Mortal Kombat, no se si se llama, bueno, Collection, Mortal Kombat Collection, online Aparentemente es un remaster, o sea, no aparentemente, dice que es un remaster de Warner Bros, es oficial Va, va, la fecha oficial de lanzamiento, disculpen, la fecha oficial de lanzamiento es el Es este año, para Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Entiendo yo que son los primeros 3 Mortal Kombat, a lo mejor del trilogy, pero va a ser un remaster A lo mejor, si no han visto el Mortal Kombat 1 HD, que hice un video sobre eso, pues lo voy a dejar por ahí en la descripción que lo pueden ver Entiendo yo que así se va a ver el juego, este... creo que va a haber Mortal Kombat para rato este año 2020 Ya que se me estaba haciendo bien difícil conseguir batallas de Ultimate Mortal Kombat 3 en el Playstation 3 Ya básicamente el Playstation 3 va a morir para jugar online, ya que se acaba ya la generación de Playstation 4 Y vienen las generaciones nuevas y pues yo dije, wow, ya se va a acabar el contenido de Ultimate Mortal Kombat 3 Porque nadie va a tener un Playstation 3 por tanto tiempo Pero nada, vamos a ver que sucede en estas próximas semanas o meses Si nos enseñan, aunque sea una foto o video, un diesel trailer, cositas así, vamos a ver, vamos a ver Estoy super bombeado, nada gente, era para decirles esa noticia Este, eso ha sido todo, se me cuidan, hasta la próxima ¡Gracias!